...con ellas y de verdad que estoy súper satisfecha con el trabajo que estamos realizando y el trabajo que tenemos para esta noche, la sorpresa de esta noche y para la final. Mira, la evolución ha sido bárbara, de verdad que nosotros también le hicimos a ellas un trabajo psicológico. Había niñas que no caminaban, no sabían caminar, y un zapato alto, por eso yo digo a veces que se les tiene que dar su mérito porque son niñas que llegan de cero, como hay muchas que también vienen con experiencia. Pero el trabajo y la evolución de todas ha sido estupendo, de verdad que sí. Lo más bueno de todo esto es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!